Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Watcher of Real. Y en esta oportunidad, bueno, tenemos nuestro banner de invocación primigenia. Recuerden que esta invocación, como ya les dijimos por ahí en un videíto, el truco de esto es que cuando te salga un legendario, en las invocaciones azules, por supuesto, cuando te salga un legendario, creo que solo las azules, sí, cuando te salga un legendario, te van a garantizar que sea uno que no tienes, de, por supuesto, del banner regular, ¿no? Se dice, solo se puede activar una sola vez, los nuevos campeones legendarios que puedes invocar en este evento son solo los de la lista, no están incluidos los campeones exclusivos de evento, ni los inclusivos de invocación ancestral. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, te puede salir alguno de estos ocho generales, que no estaría nada mal. Laya, por ejemplo, me gustaría Laya. Aracha, no me pondría bravo tampoco. Ya yo tengo a Reihards, ya yo tengo a Dos Ruinas, ya tengo a Ajax. Un Torodor también me gustaría, sería genial. Y de acá, puede ser cualquiera de estos. Entonces, les cuento, yo la otra vez saqué la historia. De aquí, ¿qué no tengo que no me gustaría que me saliera? Absan y Orin. Esos dos, no los tengo, pero tampoco los quiero. Y los otros cuatro que no tengo, solo hay seis que no tengo de esta lista. Los otros cuatro son Valeria, Magmus, Serafina y Edit. Y cualquiera de esos cuatro, la verdad es que yo me quedaría bien contento. Como yo les dije en el video anterior, si son free to play y van ahí al sábado consiguiendo sus invocaciones y toda la historia. Yo les diría que invoquen en este banner si está muy cerca al Pity. Muy, muy cerca al Pity. O si al menos el 60% de los personajes que no tienen son personajes que quieren. Como es mi caso. De hecho, mi caso es un poquito más del 60%. Si son gente que le mete plata al juego, olvídense de todo lo que dije, invocan y punto. Para tratar de conseguir los personajes que necesitan. Pero bueno, tomen en cuenta que por ahí vienen varias cositas como aniversario del juego. O sea, hay varias cosas por ahí que están interesantes que hay que tener en cuenta. Porque el banner que vamos a tener mañana creo que es, ese era donde estaba, ya ni me acuerdo. Ah bueno, sí, está Arrogancia y está Sadie. Entonces bueno, ahí tienen que pensar bien qué quieren hacer. Pero bueno, en todo caso lo que nos compete hoy es el tema de este banner. Entonces bueno, como ya saben, Valeria, Magmus, Serafina y Edith. Cualquiera de esos, súper cool. Apsan y Yorin, no. Lejos con ellos. Y bueno, de los generales, sobre todo Torodoro, Laya o alguno de esos. Entonces bueno, vamos a darle, no vamos a perder mucho tiempo. Bueno, vamos a quitarle mucho tiempo y vámonos. No sé ni cómo estoy yo aquí, la verdad, con el tema de los campeones. Uy, estamos ahí medio, medio, ¿verdad? Y no creo que tenga... No creo que tenga... Como para... Tengo poquito. Pero vamos a ir limpiando esto. No me avises más. No tengo mucho, así que bueno. Bueno, aquí limpiamos algo. Y estamos a 140. Espero que antes de eso salga legendario. Bueno, vamos a ver si tenemos la suerte... La suerte de los videos. Recuerden que cuando hago la primera multi, sale legendario. Así que bueno, vamos a darle. Estamos aquí... No sé ni cómo está el pity. Vamos a ver, vamos a chequear eso. El último. Aquí son 30. 40, 50. Hace 50 nos salió... Uy, disculpenme. Hace 50 nos salió viernes. O sea que estamos como a 150 por ahí. Vámonos pues. Mira, que se los dije. No puede ser. Dios, pero que lo quiere es esta. Vamos a ver, que será. Vamos a ver. Ajá. Sí. Sí. Vieron, valió la pena arriesgarse. Lo valió todo. No sé ni para qué la voy a usar, pero... La quería. Desde siempre. No sé si me cuadre ahorita en una composición de Jefe Gremio. No sé si ella va a ser mejor que Sillito. Pero bueno, vamos a hacer pruebas. Juguete nuevo. Así que por supuesto que vamos a hacer pruebas. Miren, es muy triste. Más tarde. Ay, Dios. Ahora qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Miren, yo creo, yo creo, chiquillos, que vale la pena que me aguante. Y trate de buscar mañana, porque el banner este de Arrogancia es mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, si yo logro meterme una exclusiva... Tres de este señor, vamos a ver qué hace. Un Despertar 3, perdón. El Despertar 3 dice, inflige un 15% de daño adicional a los objetivos con quemadura. Esto puede ser muy potente. Entonces, honestamente, yo prefiero aguantarme y tirar un piti mañana. Guardarme esto para tirar un piti mañana y tratar de ver si podemos sacar a Arrogancia. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Así que, bueno, por ahora, eso sería el video de hoy. Pero ya saben que mañana vamos a tirar un montón más para tratar de sacar a Arrogancia. Así que, bueno, chiquillos, eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!